Hay una unción profética, voy a volverlo a decir, hay proyectos que están en su mente, en su corazón, en su lenguaje, usted los ha hablado Hay algunos que ya arrancaron esos proyectos y están orando para que se hagan realidad para el 2022 Y así dice el Espíritu, voy a respaldar proyectos En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, vamos, yo no sé qué proyectos tiene usted de negocio, de empresa, de viajes, de estudios No sé, pero Dios va a respaldar proyectos, wow, esto es poderoso Para el 2022 el Espíritu de Dios va a traer un respaldo extraordinario No sé en qué parte o en qué área del proyecto va a traer el respaldo Pero va a traer respaldo de forma sobrenatural y extraordinaria, aleluya